¿Qué es lo que se está haciendo? Yo creo que los cortes se anticipasen ya desde el mes de marzo, pero bien es verdad que según Inferma Inalza, los cortes son idénticos a los que se vienen haciendo desde hace más de 5 años en temporada estival. Y por lo tanto, o la información no es del todo correcta, o tampoco se entiende muy bien la algarabía que se está montando, probablemente porque efectivamente haya vecinos perjudicados, a los que yo pido por supuesto que públicamente disculpas. Probablemente la situación se haya agravado en el paso de los años desde la perspectiva de la productividad y el aumento de las pérdidas, pero no es menos cierto que en estos 18 meses hemos adoptado medidas que no se han adoptado en décadas anteriores y que son de inminente aplicación, como es la sustitución de membranas por importe de 400.000 euros, 420.000 sufragadas por el consorcio y también 700.000 euros que todos los ayuntamientos de Cabildo decidimos no destinar a otros menesteres del Consejo Insular de Aguas y sí atajar las pérdidas que se adjudicarán de manera inminente, espero que en las próximas semanas por la vía de urgencia una vez declarada también por este gobierno la emergencia hídrica insular y haremos lo propio con parte de los presupuestos de los consejos insulares posteriores. Estamos haciendo lo que los recursos económicos nos permiten, pedimos un poco de paciencia a la ciudadanía y si se están produciendo cortes fuera de esos días, la verdad es que lo desconocemos, no llegan rumores de eso con una constancia oficial de lo que nos informa Inalza. Gracias.